...se habrían quedado dormidos. Ni el círculo de la familia presidencial se salva de la delincuencia. Esta vez dos efectivos policiales que resguardaban al hijo de la presidenta de la República, Dina Boloarte, fueron víctimas de tres ladrones que llegaron armados y los encañonaron para llevarse todas sus pertenencias. El hecho se produjo cerca de las 10.20 de la noche en el Girón Osvaldo Ercelles, en el distrito de La Victoria. Ambos efectivos, identificados como el capitán Nelson Pineda y el suboficial de segunda, Josep Cáceres, se encontraban presuntamente resguardando al hijo de la presidenta de la República durante una visita en el lugar. Sin embargo, mientras lo esperaban es que llegan estos sujetos y los encañonan por sorpresa. Ambos policías se encontraban al interior de un vehículo blanco. Es entonces que los tres ladrones llegan a bordo de un auto negro. Dos de ellos bajan con armas y encañonan a los agentes. Abren la puerta de la camioneta, se toman su tiempo y en medio de amenazas roban todo lo que pueden. Segundos después suben a su automóvil y escapan del lugar. Fue negligencia de ellos. ¿Es una negligencia de ellos? Sí, claro. Estaban dormidos. Estos delincuentes robaron cuatro caserinas con un total de 55 balas, un reloj y celulares también a ambos efectivos policiales que se encontraban exactamente en este lugar. Al momento que se nos acercó, nos enseñó la placa y nos dijo, disculpe, soy oficial de la policía, no se vayan a asustar. Entonces le dije, no, no señor, ¿qué pasa? No, nos acaban de asaltar. Entonces me dijo, queremos ver cámaras. Lo que pasa es que la cámara de acá al señor no capta hasta allá abajo. Y mi cámara solamente es interna, o sea, no tiene grabación, es una cámara antigua. Los vecinos indican que los robos son frecuentes en la zona y que el vehículo que fue utilizado para robar a los agentes policiales ya habría sido utilizado en otros robos cerca a esta zona de La Victoria. Ya solo tres casas de donde ocurrió este robo está la casa del alcalde de La Victoria, a quien hace algunas semanas le dejaron un arreglo floral con un explosivo. Los vecinos aseguran que ni la presencia de una autoridad en la zona hace que la seguridad mejore. Sí han robado televisión, la cocina, que era pegado, se me han querido llevarse todo, se me han llevado varias cosas. Mientras que el ministro aseguró que se iniciará un proceso sancionador en contra de ambos agentes. Se tomarán medidas drásticas en inspectoría de la policía relacionados a los dos efectivos que han cumplido, que han estado cumpliendo su función de seguridad de manera negligente. Además señaló que da 24 horas a la policía para que ubiquen y capturen a los responsables de este hecho delictivo.